hey qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de block farm club chicos al parecer a block farm le están dando choques eléctricos a ver si resucita o revive así con un desfibrilador porque su precio ha hecho más de 1000% el día de ayer y está común entonces yo me pregunto qué pedo qué está pasando what the fuck acaso ya salió la versión 2 la nueva versión tan ansiada y esperada al mercado pues no aún no sale y según los devs está para hoy 29 después de las 7 en mi país así que en un ahora más o menos estaría disponible y si sale porque pues todavía no sabemos si vaya a salir se han tenido o no inconvenientes si es que sale tendrán un vídeo muy rápidamente de mi reacción a la nueva versión todo el análisis que le pueda hacer y después bueno ya sabemos que de ahí vamos a sacar mucho material a ver qué sucede pero vamos a lo que vinimos este vídeo miren estos chicos miren 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 absolutamente miren esta vela que ustedes ven fue el día de ayer desde su punto más bajo que fue 0,031 ha subido hasta hasta la mecha de la vela en su parte más alta que fueron casi los cuatro centavos o sí creo que fueron casi casi los 4 3,99 alrededor de 1.309 por ciento de incremento el día de ayer obviamente no sostuvo el precio por mucho tiempo mucha gente vio el crecimiento y lo que hizo fue vender yo lo hubiera hecho si lo hubiera visto pero no alcancé y obviamente ya bajo cayó más de lo que subió y ahora está en un 275 por ciento desde su punto más bajo hasta su precio actual que igual sigue siendo un incremento considerable entonces chicos me vine para el telegram de blog farm a ver qué noticias habían dado que había pasado porque si no está la versión 2 ya en funcionamiento y al llegar al grupo de telegram tampoco vi noticias relevantes que hicieran incrementar el precio de semejante manera sólo puedo analizar que es especulación y alguien ha hecho un buen dinero con esa moneda en su página de telegram oficial nos informan que ya están ajustando algunas tuercas para tener todo listo para el día de hoy 29 de noviembre y lanzar su versión 2 aquí están los horarios para venezuela serían a las 8 de la noche aquí en mi país las 7 en méxico a las 6 españa a la una a la mañana bueno aquí está el horario dependiendo de cada país argentina 9 de la noche entonces dije bueno no hay noticias relevantes más de la que obviamente es la versión 2.0 entonces esto debe ser especulación alguien ha comprado aquí una cantidad considerable de tokens hizo subir el precio la gente entró en fomo dijo esto se vino dios mío el acabó se vamos hasta el cielo nos vamos a volver millonarios hizo subir el precio aquí y vendió se hizo ahí en una hogada un mil por ciento y ya saben que estos mercados al ser tan nuevos y con tan poca capitalización son manipulados muy fácilmente chico la verdad es que este juego tiene tan solo en market cap 32 mil dólares entonces tú le metes aquí cinco mil dólares ya son una vela de la hostia la gente cree que esto va para arriba compran su el precio y el que se invirtió aquí se metió cinco mil seis mil o mil dólares aquí ya hizo mil por ciento retiró y se fue con diez mil veinte mil entonces chicos hay que tener cuidado porque recuerden que aparte de que esos juegos es un mercado bursátil especulativo mucha gente aquí conoce cómo funcionan los activos y sus precios y pueden manipularlo y más que todo en el tema de las cripto así que tengan cautela no vayan a comprar espérense un momento hasta que no venga la versión 2 y la podamos analizar la podamos detallar podamos ver qué nos trae seguramente esto aquí va a seguir cayendo mucha gente aquí va a querer vender porque es mejor vender aquí en un 200 por ciento que aquí que estaba en el inframundo echándole un breve vistazo también a su nuevo token vipers también tuvo una increíble subida el día de ayer no sé si esto se debe a la quema de tokens que dijeron los debes que iban a hacer o qué pedo pasó aquí alguien compró también hizo lo mismo y miren también se ha hecho ahí como un 300 por ciento si no estoy mal 428 por ciento a su precio actual ha subido un 149 por ciento que no es poca cosa la verdad un 149 por ciento es bastante para un activo entonces qué está pasando con las monedas de block farm van a resucitar el milagro se nos cumplió los debes están inyectando capital los extraterrestres están comprando block farm club algo sucede y no nos quieren contar no sería tan descabellado pensar que los debes están inyectándole capital a esto para crear como que la moneda suba y así darle un impulso a sus juegos eso sólo lo digo yo no sé chicos es un vídeo rápido quería mostrarles lo que está pasando con el precio que tenga precaución ya saben que aquí les voy a traer las noticias más relevantes del mundo de block farm porque mal que mal todos estamos dentro y queremos ver qué sucede si la versión 2 sale ahorita a las 7 de la noche en mi país obviamente les voy a subir un vídeo dándoles mis impresiones acerca de esta nueva versión de block farm club un vídeo rápido chicos no les quito más tiempo nos vemos en un próximo vídeo chao chao un vídeo chao chao